Hola amigos de Andropasión, hoy os traigo una aplicación muy interesante, porque esta aplicación nos va a dar información detallada de nuestro CPU. Esta se llama CPU-Z. Esta aplicación pesa 316 kilobytes y es compatible con Android 2.2 y versiones superiores. Esta se instala de manera sencilla, descargamos el archivo y lo instalamos como una APK de forma habitual. A continuación os dejo una muestra de la aplicación. Os recuerdo que podéis seguirnos en facebook y twitter. En la descripción del vídeo tenéis más información para conseguir la aplicación. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os sea muy útil esta aplicación. Deciros que os suscribáis a nuestro canal y nos sigáis en twitter y facebook. Sin más, me despido de todos vosotros. Un besote y hasta la próxima.